Hola amantes de la aviación, les saluda Sky, y hoy es un día especial, porque hablaré de los errores, los trenes de aterrizajes, los BMW y la fibra de carbón, unidos todos en un avión de más de 300 millones de dólares. Hoy hablaremos del avión comercial más nuevo y avanzado que se puede comprar. El Airbus A350-XWB, las siglas de Extra Wide Body o fuselaje extra ancho, es un avión de pasajeros de largo recorrido, desarrollado por la Corporación Europea, y a diferencia de su competidor estadounidense, del que hablamos en el último video, ya está en servicio. Al ser un avión completamente nuevo y no la actualización de una familia, este modelo es el primer avión de Airbus fabricado con una cantidad de materiales compuestos radicalmente mayor que en cualquier otro modelo de la compañía. A pesar de la hermosa presentación, la historia de nuestro protagonista de hoy estuvo llena de problemas y errores. A principios de la década del 2000, cuando Boeing anunció su proyecto 7E7, el futuro 787 Dreamliner, los europeos no se tomaron en serio este desafío. Pensaban que el estadounidense sería una respuesta a su modelo A330, que gozaba de un gran éxito en el mercado. Airbus comenzó el desarrollo de un nuevo A330-200 Light, la modificación con una aerodinámica mejorada y nuevos motores. El plan era anunciar el proyecto en 2004. Sin embargo, tras consultar a los clientes potenciales en 2004, quedó claro que el futuro 787 iba a ser mucho más eficiente que el avión propuesto por Airbus. Los europeos entendieron que la modernización de un antiguo modelo no resolvería el problema. Así que decidieron desarrollar una nueva ala y cola, y el proyecto recibió un nuevo nombre, Airbus A350. Pero el A350 también fue muy criticado por los clientes. Una vez más, declararon que Airbus intentaba salirse con la suya sin esforzarse demasiado, que el avión no era más que otra modificación del A330 y que no respondía a las exigencias de la época. Necesitaban un nuevo avión, un avión completamente nuevo. Finalmente, en 2006, Airbus anunció oficialmente el nuevo proyecto. Ahora, el A350 iba a ser un avión completamente nuevo que incorporaría las mejores tecnologías. Como ya lo he mencionado, el proyecto recibió el nombre de XVWB, que significa fuselaje extrancho. XVWB. Es el nombre oficial de la familia de aviones. Imagínense, miraron el hermoso nombre del Dreamliner del Boeing 787, el avión comercial de los sueños, se reunieron y decidieron dar a su avión su propio y hermoso nombre, XVWB. En serio. Tienen unos sistemas de combate llamados Mistral, Meteor, los bombarderos Víctor, los Caza Rafale y los Typhoon. Y llaman XVWB a este nuevo y precioso avión. Este nombre puede servir para un cargador de teléfono, pero no para un avión. ¡Qué vergüenza! Pero bien, sigamos adelante. Precisamente, para este avión, Rolls-Royce había comenzado el desarrollo de una modificación especial del motor, llamada Trent XVWB. Mientras tanto, el Tales Group comenzó el desarrollo del nuevo sistema de aviónica. La empresa estadounidense Radwell Collins comenzó a trabajar en los elementos del estabilizador horizontal. El interior fue diseñado por la famosa empresa Bávara. Sí, sí, es la BMW. Sin embargo, la producción en serie del A350 se pospuso porque en ese momento, Airbus se estaba preparando para el lanzamiento de su modelo insignia, el A380, y la corporación simplemente no tenía suficientes recursos para crear dos aviones grandes al mismo tiempo. Finalmente, el primer A350-900 realizó su vuelo inaugural el 14 de julio de 2013. Las pruebas de vuelo se realizaron en varios países y regiones, con una diferencia de temperatura de entre menos 40 y 45 grados centígrados. En 2014, el A350 recibió un certificado de tipo, así como el certificado ETOPS 370. Así que, si vuelas en una de estas bellezas y notas que uno de los motores se apagó o se desprendió, no te preocupes, ya que el avión puede volar otras seis horas sin problemas. El primer vuelo comercial fue realizado en 2015 por Qatar Airways, desde Doha hasta Frankfurt. Para comienzos de 2016, un total de 10 aerolíneas operaban 62 unidades. Con indicadores de fiabilidad de casi 99%, los A350 pasan en el aire de media 12,5 horas cada día. El A350 incorpora una serie de soluciones y tecnologías novedosas, heredadas del A380. Principalmente, se trata de una nueva cabina y sistemas de control. Además, el 53% del fuselaje está hecho de materiales compuestos. Para que se hagan una idea, estas cifras superan incluso a las del Boeing 787 Dreamliner, con su 50%. La sección transversal del fuselaje no es circular, sino de una forma ovalada y tiene un diámetro exterior máximo de 5,97 metros, frente a los 5,64 metros del A330 y el A340. La cabina es casi 12 centímetros más ancha que la del Boeing 787 y está equipada con un nuevo sistema de control del clima que mantiene la humedad en un 20%. Además, adapta el ambiente en función del número de pasajeros a bordo. La aeronave tiene un diseño de tren de aterrizaje revisado y puede utilizar varios tipos de trenes de aterrizaje en función de la modificación del avión. Los A350-800 y 900 tienen cuatro ruedas por pata, mientras que la versión más pesada, la 1000, cuenta con seis ruedas en cada una de las dos patas principales. El A350 tiene una nueva ala de materiales compuestos. Para ser precisos, esta ala está hecha de fibra de carbono y además es el ala más grande de todos los aviones de una sola cubierta. Al menos, así será hasta que el Boeing 777X haga su aparición en el mercado. Hasta entonces, solo el A380 y el 747 tendrán un ala más grande. Durante el desarrollo, Airbus abandonó sus clásicas puntas de ala. Fueron sustituidas por unas nuevas puntas de gran tamaño, similares a las aletas de los peces, y se denominaron Sharklex, que podría traducirse como aletas de tiburón. La nueva cabina de cristal del XVW está unificada con la del A380 y viene con pantallas LCD de 15 pulgadas. Además, por primera vez, los pilotos de un avión de Airbus pueden utilizar la visualización cabeza arriba, unos paneles transparentes que muestran la información importante del vuelo, básicamente, sobre el cristal del parabrisas. Sistemas similares se utilizaban generalmente en aviones militares y llegaron a la aviación comercial durante el desarrollo del Boeing 787. La aviónica ha sido desarrollada por Tales y tiene una red con una velocidad de transferencia de datos de hasta 100 megabytes por segundo. A través de esta red, se controlan los sistemas del avión. La planta motriz consta de dos motores turbofan Rolls-Royce Trent XWB. Este motor tiene modificaciones con un empuje máximo de entre 370 y 430 kilonewtons. De hecho, este motor es miembro de una familia y es una versión mejorada del Trent 900 del A380 y del Trent 1000 del Boeing 787. Por último, veamos las modificaciones. El A350 900 es la versión básica. Su peso máximo al despegue puede llegar hasta las 280 toneladas. Acomoda hasta 350 pasajeros en una configuración de tres clases, con un máximo de 440 pasajeros y tiene una autonomía de 15.000 kilómetros. Mide casi 67 metros de largo y tiene una envergadura de 64,75 metros. Esta versión fue elegida como base para varios subtipos futuros. Dos de ellos son muy interesantes. El A350 900F es una versión de carga capaz de entregar 92 toneladas de cargamento a una distancia de más de 9.300 kilómetros. Tiene un fuselaje un poco más largo que el del modelo 900 de pasajeros, 70 metros. El ACJ350 es una modificación corporativa y VIP. El avión puede transportar solo a unos 30 pasajeros, pero su autonomía de vuelo alcanza los 20.000 kilómetros. De hecho, el afortunado pasajero de este avión puede sentarse en un lujoso asiento y apuntar sobre cualquier punto del globo. Con su autonomía, el ACJ350 puede volar sin escalas a cualquier parte del mundo, con la única condición de que haya un aeropuerto lo suficientemente bueno. Con una longitud extendida hasta los 74 metros, el A350-1000 es el más grande de la familia. Un fuselaje más largo permite acomodar a entre 350 y 410 pasajeros en una configuración de tres clases. El avión puede volar a una distancia de hasta 16.000 kilómetros y tiene un peso máximo al despegue de 319 toneladas. Al tener una autonomía tan grande, estos aviones necesitaban un espacio adecuado para el descanso, así que cuentan con un compartimento especial sobre el techo del salón de pasajeros para el descanso de los miembros de la tripulación. El A350-900 también podría haber servido de base para el modelo A350 Regional, que ha sido una respuesta de Airbus al lanzamiento del Boeing 787-10 en 2013. Airbus discutió con varias aerolíneas la posibilidad de crear una versión del A350-900 con un peso máximo al despegue reducido hasta unas 250 toneladas. Lógicamente, el empuje de los motores sería reducido a entre 310 y 330 kilonewtons, en comparación con los 380 de la versión estándar. Esta variante sería optimizada para rutas de hasta 12.600 kilómetros con una capacidad de hasta 360 pasajeros en una configuración de una sola clase. Airbus ofreció el A350 Regional a Etihad Airways y Singapur Airline, pero desde 2013 no hubo anuncios del lanzamiento de este modelo. Quizá también hayan oído hablar de otra versión. El A350-800 debía ser una versión más corta del A350-900, con capacidad para casi 280 pasajeros. Inicialmente, debería haber sido una de las modificaciones básicas, pero los estudios de mercado demostraron que su rendimiento no era mucho mejor que el del A330. Cuando se inició el proyecto A330neo, se rechazó esta versión para evitar la competencia dentro de la gama de aviones de Airbus. Pero en su lugar, Airbus desarrolló otra versión del A350-900. Se trata del avión de pasajeros de ultralargo alcance, el ULR. Este avión tiene un peso aumentado a 280 toneladas y la reserva de combustible adicional creció de 141.000 litros hasta 165.000, lo que permite realizar vuelos de más de 20 horas con una autonomía de hasta 18.000 kilómetros. Una verdadera locura. Cabe destacar que esto se logró a costa de la capacidad de carga del avión, pues en comparación con el modelo 900, apenas ha ganado peso. Pero al mismo tiempo, la capacidad de sus depósitos creció en unas 20 toneladas. El primer 900 ULR se presentó sin sus motores en febrero de 2018 y realizó su vuelo inaugural en abril del mismo año. Singapur Airlines, el cliente de lanzamiento, recibió su primer 900 ULR en septiembre de 2018, configurado para 67 asientos de clase ejecutiva y 94 asientos de clase económica premium. Inició los vuelos más largos del mundo, desde Singapur a Nueva York, que duran unas 18 horas y cubren más de 16.500 kilómetros. Y Airbus tiene planes para hacer aviones aún más interesantes. Y nosotros estamos esperándolos. En el mismo 2018, Airbus comenzó a trabajar en la versión NIO del A350, que debería ofrecer unos motores incluso más económicos. Está previsto que esto ocurra a mediados de la década de 2020 y, según se especula, el nuevo motor será suministrado por Pratt & Whitney, aunque General Electric también ofreció en 2019 una versión avanzada de su GENX-1 para propulsar al A350 NIO. Hasta ahora, se han entregado 475 unidades del A350 en sus distintas versiones, y los clientes esperan por otros 440 aviones que ya fueron comprados. La vasta mayoría de los pedidos son para el modelo 900. Los principales operadores y mayores compradores del A350 son Qatar Airways, Singapur Airlines, Emirates, Lufthansa, Qatar Pacific, Delta Airlines y United Airlines. Estos resultados no están nada mal, especialmente teniendo en cuenta que el 900 cuesta casi 317 millones de dólares y el 1000 cuesta unos 366 millones. Gracias a ello, Airbus informó que ya en 2019 el proyecto se compensó con las ventas. Como recordarán, el 777X es sustancialmente más costoso que el A350, así que Boeing tendrá que presentar alguna ventaja impresionante para que los clientes decidan pagar casi 100 millones de dólares más por su avión. Hasta ahora, el A350 no ha sufrido ningún accidente, pero sí está teniendo un mal episodio con el recubrimiento de sus fuselajes. En 2021, Qatar Airways se quejó de haber encontrado una degradación de fuselajes demasiado avanzada para unas aeronaves que estuvieron en servicio tan solo 3 o 6 años. No todas las aerolíneas tuvieron este problema, pero Qatar no ha sido la única. En 2021, incluso demandó a Airbus alegando que los problemas de la superficie y los consecuentes problemas con la protección antirrayos pueden aumentar el riesgo de que los depósitos de combustible se incendien. Hoy les hemos contado una versión corta de la historia de este avión de fibra de carbono. Pero tan pronto como tengamos acceso directo a una de estas aeronaves, haremos un video mucho más completo e interesante. La historia del A350 apenas está comenzando, y creo que será larga y brillante. Mientras tanto, díganos cuál es su favorito, el A350 o el Boeing 777X, del que ya hablamos la semana pasada. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.